La solemne misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. Pero el 13 de julio, fracasamos. Como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad en nuestra agencia. Estamos colaborando con las investigaciones en curso. Averiguaremos qué pasó ese día y moveremos cielo y tierra para poder asegurarnos de que no vuelva a ocurrir un incidente como el del 13 de julio. Permítanme aclarar una cuestión. Nada de lo que dije debe interpretarse como una acusación por este fracaso a nuestros compañeros de las fuerzas de la ley federales, estatales o locales que apoyaron a los agentes del Servicio Secreto en Butler. No podríamos trabajar sin ellos. Confiamos en las relaciones construidas durante años para proteger los eventos y llevar a cabo investigaciones. Todos nuestros agentes, oficiales y personal de apoyo saben que se espera que sacrifiquemos nuestras vidas todos los días. Para llevar a cabo una misión sin fallos. Tal como se vio el 13 de julio, nuestros agentes especiales protegieron al expresidente Trump con sus propios cuerpos sobre un escenario donde llovían las balas. Estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio desinteresado sin dudarlo. Me enorgullecen las acciones del equipo que cubrió al expresidente, del equipo de francotiradores que neutralizó al tirador y del equipo táctico que estuvo preparado para actuar. ¡Gracias! ¡Gracias!